Los monjes Shaolin de China son famosos por su habilidad para la lucha y la acrobacia, pero sobre todo por su capacidad de controlar los sentidos. ¿Notan el dolor o solo lo ignoran? Como preparación ante tal tarea extenuante, los monjes usan una de las maneras de controlar el dolor más antiguas, la meditación. Hay que concentrarse al 100% y tener voluntad para canalizar el ki, la energía espiritual. Cuando meditamos, canalizamos esa energía espiritual a través del cuerpo. La meditación parte del cambio en la forma en la que funciona el cuerpo. El corazón decelera y bombea menos sangre. Los músculos se relajan. Esto significa menos tensión, lo que provoca menos sensación de dolor. Los efectos más extraños tienen lugar en el cerebro. Sorprendentemente, aunque el cerebro sigue alerta, la meditación disminuye la reacción emocional hacia el dolor. Es como bajar el volumen. Cuando comienza a sentirse el dolor, el efecto se ve ralentizado. De esa forma, los monjes aguantan lo que para el resto de mortales sería un dolor insoportable.